¡Ay qué niña tan bonita, qué delicada manera! Pero si la oyen roncar, parece una concretera ¡Parece una concretera! ¡Parece una concretera! ¡Ay qué niña tan bonita, qué delicada manera! Ahora sí que estamos bien, tu preñada y yo en la cárcel Tú sin tener quien te meta, yo sin tener quien me saque Yo sin tener quien me saque, yo sin tener quien me saque Ahora sí que estamos bien, tu preñada y yo en la cárcel Sube el pan, sube el azúcar y también la gasolina Lo que tú quieres que subas, no me sube Catalina No me sube Catalina, no me sube Catalina Sube el pan, sube el azúcar y también la gasolina Dejen que la niña pene, porque la pena es de amor Comerciante soy de huevo, huevo compro, huevo vendo Por eso yo a mi señora, con mis huevos la mantengo Con mis huevos la mantengo, con mis huevos la mantengo Comerciante soy de huevo, huevo compro, huevo vendo Comerciante soy de huevo la mantengo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!